El presidente regional de Cajamarca, entonces, Gregorio Santos, quien hace unos instantes se ha pronunciado sobre algunos aspectos aquí en el Congreso. Ahora sí, escuchemos. ...de que se instale verdaderamente la mesa de diálogo, que se instale en Cajamarca, y luego los términos de referencia sean consensuados entre los equipos técnicos del gobierno regional y el gobierno central. Por otro lado, han habido críticas importantes, porque tengo que ser sincero, en torno a la ejecución presupuestal. Ha habido críticas en torno al tema agrícola en el destinar presupuesto. Y nosotros también hemos respondido que eso también corresponde al gobierno central, que hayan verdaderos presupuestos integrales nacionales de prioridad nacional en la agricultura. El gobierno regional de Cajamarca, en este segundo año que le toca dirigir, asume ese compromiso. Estoy muy contento de la diversidad de opiniones, algunas muy duras, pero soy un convencido, y espero que el primer ministro Valdés vea esto de cómo hemos sido capaces de estar más de tres horas escuchándonos ambas partes. Y hemos invitado y estamos invitando a la Comisión Agraria del Congreso para que pueda seguir y darle seguimiento a todo lo que significa el Plan Agrario Regional de Desarrollo Económico allá en Cajamarca. Saludo la voluntad del presidente de la Comisión de ayudar y contribuir a que las partes comprendamos la necesidad del diálogo. Señor presidente, respetuoso de concurrir a la convocatoria que el Congreso nos haga. Muchas gracias. Yo he hablado de la política latinoamericana. ¿Ya? He hablado del análisis latinoamericano de la política. He hablado del análisis político de Latinoamérica. Señor Santos, ¿no ha entendido que usted va a aceptar el peritaje que se haga contra? No, nosotros estamos hablando de que tiene que establecer primero la mesa de diálogo y sobre todo este tema tiene que discutirse consensuadamente los términos de referencia donde todos los actores participan. Donde cada uno de sus puntos de vista tal como hoy hemos escuchado puntos de vista diferentes y yo también he propuesto como gobierno regional. ¿No ha entendido que usted va a aceptar el peritaje que se haga contra? Yo he encontrado acá con el presidente de la mesa con el presidente de la Comisión Agraria quien ha estado preocupado convocándonos una voluntad de trabajar con las regiones y eso lo tengo que destacar. Pero, ¿por qué no sumarse al igual como han hecho otros alcaldes de la zona de influencia de Córdoba? ¿Por qué no sumarse usted también al diálogo y al diálogo y al diálogo y a dar tal vez una cuestión consensuada como usted señala? Yo le agradezco su su sugerencia pero la región Cajamarca tiene sus alcaldes sus organizaciones una institucionalidad que el Perú diverso y pluricultural por el cual hemos votado por cambios profundos y transformaciones debe respetar. Gracias periodistas. Buenas noches.